¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero No te vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Vuelve, vuelve a mi vida Cierra esta herida Con tu regresar ¡Suscríbete al canal! 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 Te has clavado en mí, aquí en mi piel, como si nada Estoy ligado a ti, podría morir si me dejaras Si me dejaras, me dejaras Yo que presumí, ser dueño y señor Hoy caí en la red, de tu jugada Maldito amor, que se burló Y me dejó, sin entender, el corazón partido en dos Maldito amor, maldito amor, que me quebró La vida, mi vida La vida Maldito amor, que se burló 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 Maldito amor, que se burló